Hola amigos de todo el mundo soy Tamanique y bienvenidos a un nuevo vídeo. Este día nos hemos venido para acá para un lugar que se llama Azacualpa. Están haciendo como esculturas no sé si es piedra mármol o piedra no sé pero acá están haciendo unas así figuras y van a ver unas imágenes después de esto de lo que les estoy hablando. En esta parte se miran como que son labios o algo así y esto se ve como que es una nariz. Imagino que es un rostro o algo, no sé. Acá estaba el muchacho haciéndolo hace poco. Hasta allá con la forma del anteojo que es. Con el agujero. Con el agujero y el ojo adentro. Todavía lo del ojo. Sí, sí, no vas a ver qué lindo va a quedar. ¿Y eso de acá? Es el pómulo, este hueco de acá. Ahorita solo voy a afinarlo. Ahorita lo agarró. Lo acabo de cortar. Le paso el pincel para que quede finito. Y después lo afino con la enmeriladora. Ahí voy poquito a poco. Sí, no, pero ya lleva talla. Sí, hombre, ya ha costado, vieras. Ah, me imagino. Es que es grande y me he perdido un montón de veces también. Está quedando súper súper vergón, como dirían los salvadoreños. Vean esta cosa de los dentes. ¿Y usted de dónde? ¿Aquí de salvador? Creo que hablo así. O sea que esto es hecho a mano de un salvadoreño. Chulada. También hemos venido acá para volar un pequeño juguetito. Bueno, una pequeña bebé. ¿Cómo se llama? El karma. El karma. El karma. El karma. El karma. Sí, ahí dice karma. Ahí dice karma. Así. Esa es la descripción gráfica. Así. Y vamos a ver qué tal vuela en este pequeño lugar. Hola. 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 Ya lo disfrutaste. Ahora solo vale. El destabilizador en sí, el del destabilizador normal. ¿Ya llevó un seguro también? Sí. Gracias. 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 Manda la captura a mi Instagram o Facebook. Cualquier red social. Que estén suscritos a mi canal y tengan activas las campanitas de notificaciones. Y yo los voy a saludar en el próximo video. Así que nos vemos en un próximo video. En un próximo video todo. Nos vemos. Adiós.